Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Una vez más estamos acá en nuestro taller de baile social. Bienvenidos. Y hoy haremos una clase de bachata, pero con una variante súper interesante. Vamos a hacer bachata-tango, que es la combinación de ambos. Para ello vamos a repasar algunos movimientos que hicimos de tango, además de los de bachata. Pero antes, 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 ya saben lo que viene, un pequeño calentamiento. Bien, comenzamos. Muy bien. Vamos a estirar lazo arriba, muy lejos alargando, y luego el otro, inclinando el tronco para llegar al máximo a gritar. Ahora, eso, muy grande, muy grande, separando las costillas hacia arriba, separamos piernas ahora, y vamos lejos a un lado y al otro. Y a un lado, y luego al otro, lejos, lejos, estirando mucho, 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 mucho. Vamos en una maleta arriba, y botamos, y luego, revolvemos, y botamos, eso, y vamos arriba, y luego botó, y vamos arriba, y luego botó por el centro, ¿sí? Bien, recordamos, nos sacamos la camiseta, nos sacamos la camiseta, no es que nos saquemos la camiseta, hacemos, como que nos sacamos la camiseta, ahora se entiende, tiene que sacar esa calceta, tenemos problemas, ¿sí? Ok, vamos, nos sacamos la camiseta arriba, luego los codos van a la cintura, desenvuelvo, redondo hacia adelante con el torso, estiro todos los dedos, y vuelvo. Le saco la camiseta, codos a la cintura, desenvuelvo hacia adelante, estiro, uno, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¿sí? Y lo veamos acá de lado, le saco la camiseta, arriba, codos, desenvuelvo, caram, y vuelvo, eso, caram, y vuelvo. Y ahora flicto, redondo a la espalda, las rodillas flictadas, le saco la camiseta grande arriba, pum, saco la cola, dos codos a la cintura, desenvuelvo, meto la cola, redondo, estiro, y luego vuelvo, y voy, eso, back, y da, recuerden, pum, muy relajado, sin tensión, back, shan, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y último, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, vamos a soltar la cintura, dejamos caer flictando rodillas, dejamos caer la cola, como que si nos fuéramos a sentar, ta, ta, siempre con el peso abajo, ¿ya? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Imagínense que se va a sentar, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Al lado, vamos a la pierna, y luego al lado. Un, cae hacia un lado, al otro. Un, un, dos, tres, cuatro, cae, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, ahora, de forma pendular. Llevo la pelda, adelante, y luego atrás. Adelante, de atrás, ¿sí? Pongan atención, siempre bajo, flestando rodillas, voy hacia adelante, y luego atrás. Y adelante, y atrás, y un, ¿sí? Dos, como con un plazo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Llevo, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Circular. Eso. Allá, la cintura. Acá arriba no pasa nada, solo desde la cintura hacia abajo, ¿sí? Eso, bien grande. Y, relajado. Y me devuelvo. Un, tres, dos. ¿Sí? Eso es. Muy bien, ¿sí? Vamos a pescar un montón de las rodillas. Con brazos. Y, un, dos, tres. Alargando los brazos. Tap. Adelante y detrás los brazos. Y, un, dos. Eso es. Muy bien. Y soltado, soltado, soltado. Sí, un, relajado. Muy bien. Vamos a comenzar nuevamente, entonces, con la bachata, tango. Ya, y vamos a comenzar de nuevo con la música, desde el principio, para que nos acordemos de algunos pasos que teníamos de la bachata, y luego del tango, y luego hacemos la fusión. ¿Ok? Eh, primer movimiento. Vamos con... A ver, vamos a repasar, ya que la clase basada decimos bachata. Vamos a repasar, vamos a repasar el paso, ¿se acuerdan? Tac. Muy fácil. Tac. Eso. Tac. Eso. Tac. 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 Y le damos movimiento, con desplazamiento. Pa. 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 ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Sí, yo sé que sí. Vamos. Muy bien. Eso. Eso. Calcioso. Y lo mismo hacemos adelante, y atrás, ¿se acuerdan? Adelante, atrás, adelante. Un. Un. Dos. Tres. A. Un. Dos. Vamos a simplificar. Normalmente. Uno. 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 Dos. Tres. Un. 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 Dos. Tres. Al lado. Exactamente, que lo mismo. ¿De acuerdo? Un. Dos. Tres. 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 Un. Tres. La cadera. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Muy bien. Ahora seguiremos con algunos movimientos de tango que hicimos los videos anteriores, los que hicimos tangos, ¿sí? Y vamos a revisar Cruzo, cruzo, abro, cierro, izquierdo atrás Cruzo, cruzo, abro, cierro Derecho adelante, cruzo, izquierdo cruzo, abro Cierro, izquierdo atrás Y cierro, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Sí? Vamos a hacer la variante Atención Tenemos Uno, dos, un, dos, tres, saca Uno, dos, queda ¿Ok? Fácil y bonito Va Uno, dos, uno, dos, tres, saca pierna, tac, y vuelvo Fácil Una vez más Y Uno, dos, dos, un, dos, tres, y, up, tac, y vuelvo Importante para hacer los cruces levantar los talones a media punta, que se llama esto para poder moverlos con agilidad ¿si? luego y el flecto, saco la patita al lado, tak y keel haremos un movimiento muy típico, muy característico del tango, fantasía en este caso que es el filulé ya parte de esta forma las rodillas juntitas sacudo con la pierna derecha atrás haciendo como un medio círculo uno uno y golpeo con la izquierda el muro uno, ya ¿si? uno dos uno, dos también con la misma pierna uno dos ¿si? uno dos podemos hacer uno dos también uno y dos ¿si? este es más espectacular ¿ya? ok entonces pongan atención uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cruzo cruzo un dos tres saco patita largo patita quiero uno dos tres ok y el siguiente movimiento con música se siente mejor ¿si? ok entonces el último movimiento va cruzo adelante paso cruzo atrás paso muerto de nuevo cruzo adelante paso cruzo atrás paso cruzo adelante paso cruzo atrás paso rápido sería uno dos tres cuatro ¿si? y uno dos tres cuatro entonces vamos a hacer todas las secuencias cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos uno dos tres uno dos quedo uno dos tres y pasito 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 ¿ok? muy bien una vez más para que lo tenga claro cinco seis siete ocho cruzo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cruzo uno dos uno dos tres sal patita queso uno dos tres y cruzo 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 y cruzo ¿si? muy bien entonces ahora hacemos la fusión de la bachata y el tal música con fuerza eso es comenzar un dos tres cuatro cinco seis siete ocho un un dos tres pa 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 marco uno dos tres cuatro un dos tres cuatro cinco seis siete dos cruzo un dos un dos tres y un dos pierdo un dos tres y un dos tres cuatro y marco dos tres cancha dos tres un dos tres dos dos tres un 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 dos dos tres tres un dos dos tres tres y vuelvo un pierdo y un dos tres 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, y a, pa, suje, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4, si, y seguimos, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y marco, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, y marco, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 4, ok, se los dejo de tarea, espero les haya gustado, es muy entretenido poder hacer esta función, y bueno, señores, acompañen a sus señoras, para que van a bailar, muy bonito, en cualquier oportunidad, cuando estemos de regreso, ya, en la fiesta y en todas partes, si, ok, un abrazo, que estén muy bien, y nos vemos en el próximo video, adiós.